Así es, buenas tardes, buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros, buenas tardes, televidentes de HCH, Televisión Digital, en este informe especial, acá desde la capital de la República, capital industrial del país, San Pedro Sula. A esta hora, en el Boulevard del Norte, se reporta un accidente, y ahí está nuestra compañera Zulicalis, que inicia a informarnos en la cobertura noticiosa. Compañera Zulicalis, adelante. Este es un informe especial. Así es, así es, muchas gracias compañero Ernesto Alonso Rojas, como usted lo manifiesta, estamos ubicados exactamente en el Boulevard del Norte, aquí ya prácticamente llegando al sector de Bermejo, donde se ha producido este accidente, un vehículo, pues el tipo camión ha quedado volcado, y un peatón que estaba pues aquí en las cercanías esperando, autobús ha tenido que ser trasladado hasta un centro hospitalario, porque ha salido golpeado. Este camioncito va cargado de productos, al parecer iban para la venta, vamos a platicar por aquí con algunas personas. Aquí, por no pegar a un vehículo, pierden el control, ¿qué fue lo que ocurre exactamente? Sí, la verdad que me quise, un vehículo que me metió y me lo quise quitar, y en lo que me lo quité, perdí el control del timón por la carga que me balanceó, y ahí ya después ya no supe nada qué es lo que pasó. ¿Ya no pudo manejar el timón? No pude, ya me descontroló todo por la carga que me lo arrecostó. ¿Hacia dónde se dirigió usted? Yo iba a trabajar en Baleadas Express, iba a dejar productos aquí a las principales de Baleadas Express. Al parecer hay una persona herida, usted no pudo ya evitar golpearla. Ya ahí no lo pude yo evitar golpear, la verdad que no, 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 intenté no golpearlo, pero difícil ya ahí. Lo que le doy gracias a Dios que no pasó nada de muertos ni nada, que es lo que, porque uno no desea que pasen estas cosas. Desde el primer momento nadie desea que pase esto, pero le doy gracias a Dios que no pasó nada más, y primero Dios que todo salga bien para que no haya ningún, nadie más, nada que lamentar. Así es, bueno, muchas gracias todavía, pues nervioso el caballero que venía manejando, se dirigía hacia una empresa de comidas aquí en las cercanías, y este otro vehículo que está por acá, este turismo, pues al ver el frenazo, él vino a impactar, pero los daños que ha sufrido este han sido bastante leves. Accidente que continúa ocurriendo a lo largo de todo el día, con el Toro Mengibra, vamos a regresar nuevamente con ustedes, hasta los estudios.